A continuación, la buena vida. 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 del arte. ¿Qué es lo que más ¿Qué es el hilo conductor? De lo que partes y que empiezas a generar. Todo este trabajo que ahora estamos viendo, bueno que ahora incluso nos invitamos para que vayan a la Galería Alfredo Quinocho, que está en Polanco está en, yo he ido varias veces Arquímedes, 175 175, ahí está 175 y que todavía va a estar hasta cuándo Hasta el 16 de febrero Hasta el 16 de febrero entonces todavía tienen la oportunidad para que puedan conocer ustedes este trabajo que ella, que Illa Piqueras está así, bueno logró a través de El Jardín de los Sueños Bueno, pero entonces ¿Qué detona, qué te llama para poder crear? Yo creo que es como una manera de existir, de verdad como te digo, no sé cómo explicarlo a veces pero es como la manera en que yo puedo vivir, como una meditación, como una manera donde yo puedo estar en el presente todo el tiempo, pero encaminando mi energía de la mejor manera posible eso es lo que te podría decir como un ejercicio permanente ¿Qué me lo gatilla todo lo que amo? O sea, todo lo que me inspira todo lo que me apasiona y si estoy en un mal momento más aún porque es como buscar eso para sostener ese momento para pasar la tormenta o pasar la ola o lo que sea que se está presentando ¿Eres más visual o eres más auditiva? Soy muy visual creo que tengo un tema con los sentidos juntos por eso es que justamente hago la performance multidisciplinaria porque cuando yo pinto yo estoy con música yo estoy moviendo el cuerpo yo estoy componiendo una performance estoy componiendo una historia y estoy pintando a la vez ¿Te conviertes en tu propia obra? Ese sería como que el ideal más grande creo que para mí no como hacer de tu vida como que tu obra como que de verdad sea gustoso ese proceso que realmente sea o sea, yo busco el éxtasis en mi proceso creativo más allá de la exposición y de lo que es compartir tu trabajo luego y llevarlo al mundo Ese es como el resultado ¿No? Esa es una consecuencia final de hecho la obra es una consecuencia también de un momento de un estar ¿No? Eso es lo más gratificante al final por eso es que uno ya pues no puede ser yo no puedo dejar de hacerlo Claro porque le da sentido ¿No? Le da como sustancia y sí creo que que para mí es como buscar ese lugar desde donde yo puedo tener más energía entonces eso se va a plasmar en la obra entonces la música la danza yo soy absolutamente corporal también entonces ahí todo se integra y por eso creo que nace la performance tan fuerte en mí porque es como una necesidad de integrar todo esto ¿No? La pintura es más solitaria la pintura es más hacia adentro Bueno en ese caso pero al momento que ya está alguien frente a tu obra obviamente esa complicidad se da ¿No? Es como maravillosa Eso cuando se da es como lo que yo llamo como una comunión pero en la performance eso sucede en fin así en in situ ¿No? Entonces la obra está viva Lo estás sintiendo tú en el momento que está presentando Sí yo trabajo mucho así como la búsqueda del vacío con el cuerpo lo he trabajado mucho tiempo las artes marciales la meditación entonces lo he llevado hacia la performance y hacia lo escénico pictórico porque también es como una suerte de instalación viva ¿No? Muchas veces Pero entonces estamos hablando de que aparte de la inspiración y esta forma de sentirte de sentir pues todo lo que te rodea también hay una hay una necesidad de evolución o hay una una razón de evolución que también estás plasmando a partir de esta forma de expresarte Yo creo que estamos acá para evolucionar básicamente ¿No? Pues se lo puedes decir a varios que están dirigiendo varios países por favor O sea como artista como artista como mi responsabilidad mi compromiso o sea si esto es mi vida no es mi producción mis pinturas y claro yo vivo de mi arte pero es mi vida es mi ser es mi esencia que sale por aquí igual que cuando ahí viene un movimiento del cuerpo es igual el color de una forma ya natural ya lo asumes como algo que en ti está O sea así sucede así me sucede y me sucede y aprendí a manejarlo y aprendí a dirigirlo y me he dedicado muchísimo a trabajar mis oficios manuales y distintas maneras y técnicas para que eso se plasme como yo quiero que se plasme como yo siento que se tiene que comunicar pero al final hay un compromiso como base detrás de toda la obra detrás de todo lo que uno hace un compromiso o sea como artista y como ser humano entonces creo que ahí está la coherencia de todo si uno puede lograr ser coherente y creo que ese ha sido como mi trabajo más fuerte todos estos años ha sido eso ¿ser congruente o ser coherente es difícil para un artista? para cualquier ser humano creo me refiero a que en la vida van a haber muchísimas como que cosas que se contraponen en uno uno no siempre va a estar alineado pero en tu obra al menos en mi obra en mi arte está el ejercicio y el compromiso continuo de estar en eso en esa verdad que a mí me mueve que a mí me inspira que a mí me da ganas de levantarme todos los días y decir no pues yo no me voy a creer que esto ya está perdido yo no lo voy a y no voy a ponerme en esa condición de artista yo cada cual cada artista tiene creo que su lugar y su necesidad de comunicar y lo que tiene que comunicar porque le toca de verdad le toca en mi caso lo que a mí me toca creo que tiene que ver con la vida siento que tiene que ver con la vida con la evolución con más luz con más energía de la que estamos tomando de esta misma vida y de la que estamos compartiendo tomamos muy poco y compartimos muy poco si de hecho y nos desgastamos y nos desgastan las relaciones y te desgastas porque piensas en lo que no hiciste y en lo que vas a hacer y resulta que se te va el momento y la vida y la vida entonces como si hay tanta abundancia a mi manera de ver y lo que yo he logrado descubrir en todo lo que he aprendido en mi vida recorriendo comunidades recorriendo otros países recorriendo distintas formas de vida es que hay un caudal de energía grandísimo en mi país lo tenemos como muy claro muy claro lo tienen en toda la cultura eso se nota y ese caudal es vida y en la comida además también es delicioso o sea es también una manera de disfrute de la vida de la comida como de rendirle culto al arte de lo cotidiano del disfrute cotidiano oye que tan difícil es establecer esa congruencia en tu proceso o sea es muy creas de una forma lineal terminas un trabajo y lo terminas vomitando vamos a decirlo de alguna forma al mundo y ya le dejas que sea y empiezas a construir de cero o como es o que tanto o que tan radical ha sido de un trabajo a otro yo creo que o sea me considero un artista como de mucha visión o sea todo entra por mi visión pero mi visión interior entonces yo siento que voy como buscando todo el tiempo las pistas y las huellas de eso que me toca a mi comunicar y eso se me presenta como imagen entonces esa imagen al final es el ejercicio de ir plasmándola pero es como como que podría ser un poco testigo de mi propio proceso más que protagonista pero por elección propia pero te puedes entonces desoblar y poder apreciar desde el punto de vista de 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 alguien que está viendo tu obra o sea lo que voy es que para yo poder cohesionar la información que viene para mí yo tengo que estar desapegada yo no me puedo obsesionar con mi mente con ninguna cosa que yo pueda estar viendo entonces el ejercicio es simplemente ir plasmando para mí y para que eso se cohesione y se arme como una estructura es como que le tengo que dar justamente esa libertad es un ejercicio que he aprendido como eso que te digo como una forma de vacío claro entonces permanentemente como dejar que venga la información y entregarla pero desapegándome de ella para que yo misma me pueda sorprender luego pero entonces estamos hablando de que es un si no me sorprendo me aburro eso acabas de dar con no y te lo entiendo perfectamente porque digo acá en el mundo editorial que es a lo que nos dedicamos nosotros bueno este se pasa ese ese fenómeno que si ya te llegas a aburrir sucede que ya en el material se nota ¿no? el ejercicio es bastante evidente digo a lo mejor la gente no lo termina notando pero tú si lo notas si te das cuenta cuando este está sucediendo que el factor sorpresa o lo que querías comunicar ya no está pero bueno vamos a seguir platicando de eso porque esto no es terapia estamos con Quiria Piqueras que ella es artista peruana próximamente radicada en México y ya te llevo acá ya traes una pata ya te quieres traer a la familia ya traes maleta y todo regresamos aquí en La Buena Vida no se vayan Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pero estamos platicando, vamos a hablar de arte y seguimos hablando de arte sobre estos procesos y estos demonios de un artista que ya prácticamente está aquí en México. Y sí se va a quedar, yo sé, ya la vi, ya la vi. Entonces, con su exposición El Jardín de los Sueños, ¿cómo te fue con la exposición? ¿Cómo te va en este momento? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te cautiva a ti México? ¿Porque sí se te nota en los ojos? ¿Qué diferencia hay de la forma como aprecian el arte tuyo aquí en México a tu país? ¿O en otro país? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en México? Eso nomás hay que ir trabajándola. Sí, claro. Pero aquí están esas dos fuerzas y eso se siente muy potente. Entonces, es muy vital. Pasan cosas. Todo el tiempo están pasando cosas. La gente tiene ganas de hacer las cosas. O sea, venir aquí... Además, hay un nivel de resiliencia impresionante aquí. O sea, la gente, a pesar de todo, que lo puedo decir a título, sales. Sales, sales. Es algo mágico. Y sí creo en esa fuerza. La gente tiene un espíritu muy potente. Eso a mí siempre me emociona en los lugares. Porque no soy de ciudades ni es que me encanten las ciudades. Esta ciudad me gusta. Me gusta muchísimo. Me gusta mucho su gente. Tuve la oportunidad de hacer performance con gente aquí de que me acompañen en la parte de video, en la parte de producción, en la parte de gestionar el evento y todo eso. Y en verdad ha sido increíble porque se comprometen como si fueran mis hermanos de toda la vida. Porque conectan con la propuesta. Porque les mueve algo. Porque la sienten. Eso es potente. Eso es inspirador para mí. O sea, eso me da ganas de quedarme. Pues cómo no me va a dar ganas de quedarme si las ganas están de crear, ¿no? Y entonces, ¿hay una diferencia con respecto a lo que sucede con la gente que estás trabajando en Perú? No. O sea, mi gente con la que yo trabajo en performance en Perú son increíbles. Son mi equipo de amigos, músicos, hermanos, talentosos, virtuosos, con los que he tenido el honor de trabajar todos estos años a puro pulmón. Porque lo que nosotros hacemos en performance es un atrevimiento, ¿no? Y para mí hasta un capricho de puro disfrute, ¿no? Porque es muy potente lo que se siente cuando estás adentro. Y el tema siempre va a ser cómo llevas a cabo un proyecto. Entonces siento que en México sí es más potente el apoyo, es más potente la posibilidad. Hay más. Hay más de todo que en Perú, evidentemente. ¿No? O sea, cada cual, cada lugar tiene lo suyo. Y lo que pasa es que esto es nuevo para mí. O sea, haber llegado aquí y encontrarme con gente y conectar de esa manera es muy especial. No tiene que pasar. No siempre pasa. De claro. Oye, estaba viendo que en tu trabajo también hiciste algo relativo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí, yo la pinto hace como 12 años casi. Pero a ver, entonces, ¿cuál ha sido el recibimiento que has tenido tu trabajo con respecto? Digo, porque has de saber que aquí, obviamente, hay cosas que, como dicen, puede más la Virgen de Guadalupe que muchos partidos, ¿no? O sea, y la gente le respeta o le cuida o son como esos signos que no, que la gente no se atreve como a tocar. Hasta ahora todo lo que he recibido ha sido de ella, o sea, de mi trabajo con ella todos estos años, mi trabajo genuino con ella. 12 años, ¿no? Y luego con la gente, al compartirlo, todo ha sido pura luz. La verdad, hasta ahora ha sido pura bendición. Por eso a mis vírgenes les llamo bendiciones, en distintos planos, con distintos nombres y tal. Pero siempre les llamo bendiciones porque, ¿será que mi relación con ella es muy verdadera? Es como que ella apareció en mi vida en un momento donde, en verdad, si bien yo no soy religiosa de iglesias ni de imágenes religiosas, ella apareció en mi vida como una presencia, en mi meditación, en mi vida, en mi arte, en mi imaginación, y yo no sabía realmente quién era. Entonces, ha sido un camino como de descubrimiento y de luego encontrar todas estas relaciones que para mí ella tiene con esta fuerza femenina sagrada que existe en la tradición espiritual del Andrés en el país, que es la Pachamama, que finalmente es una fuerza creadora infinita, ¿no? Y lo que siento que se ha logrado aquí, lo que ella genera, su imagen, su presencia, no lo he visto nunca antes, en nada. O sea, la potencia y lo que ella aglomera en torno a su imagen, a su presencia y a lo que ella irradia, yo no lo he visto nunca antes en mi vida. Entonces, todo ha sido, la verdad, más que positivo, casi que milagroso. Mi relación con ella es de mucho amor, entonces me encuentro con gente más bien con la que compartimos ese amor. Lo vea como uno lo vea, ¿no? O sea, lo vea como una imagen, realmente conecte con ella como la madre. Sea cual sea la relación, lo que yo logro encontrar es como mucha fuerza, ¿no? Mucha fe, mucha esperanza, mucha humildad, mucha devoción. O sea, yo la pinté durante ocho años, toda mi vida he hecho un camino espiritual, la verdad, de búsqueda, pero yo la comencé a pintar y yo nunca había ido a su altar. Y después de ocho años fui. Y entré a ese lugar. No me imagino, sí. O sea, ahí lo único que uno puede hacer es, vengas de la religión que vengas, pienses como pienses. Sí, es como lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Hay lugares que ni siquiera tienes que cuestionártelo. El mismo lugar te está remitiendo a esa energía de la cual reconoces que también eres tú, ¿no? Exacto. O sea, como obviamente en Machu Picchu, ¿no? O sea, estamos hablando, tú vas aquí a una pirámide o vas a ciertos lugares y es, bueno, sí hay una, hay algo, hay algo que mueve y que te provoca a hacer. Sí, y en este caso el femenino. Y más cuando eres artista. El femenino sagrado, o sea, esta imagen del femenino sagrado, que yo la trabajo muchísimo en mi arte, no solo en la pintura, a través de la Virgen, a través de la performance también. Siento que es como, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, con su presencia se reivindica, ¿ves? Se reivindica su presencia, el femenino sagrado en este mundo, ¿no? En un mundo tan machista, en un mundo donde la mujer es sometida como es sometida, donde inclusive la imagen de la mujer sagrada tiene un lugar, ¿no? Sí, claro, de hecho es así. Servil y al servicio. Y es como la mamá, o sea. O al servicio del patriarcado, al servicio del poder masculino. Entonces, lo que ella ha logrado, o sea, yo entrar a la basílica y ver cómo todos están, y la madre arriba, y dices, pues sí, porque la madre es la que tiene que estar arriba. Porque ponlo ya en referencia a la tierra, si quieres. Sí. Si no es primero la tierra, ya fuimos. Pues no, no hay nada. Y ahí vamos, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces eso me hace respetar muchísimo al pueblo mexicano, porque eso lo llevan además en su vida, con su patria, con su territorio, con su propia madre, ¿no? Eso de a mi madre nadie la toca. Ah, no, sí, ¿eh? Ahí una mentada de madre es bueno, o sea, te excuso decirte. O sea, se puede desatar una guerra aquí en México, sí, definitivo. Oigan, yo les invito para que se metan ustedes a ver el trabajo de Quilla a YouTube, que hay varios, me estabas comentando, hay varios performance, seguramente ustedes. O sea, en mi página web también. También se pueden meter a www.quilla.piqueras.com.m.com. Nada más, porque ya te estoy poniendo el MX, ¿ya ves? Ya me mudó. Ya te estoy poniendo el código, ya, ya te vi. Acepto, acepto. O sea, y últimamente no sé por qué, pero he estado yendo a restaurantes peruanos, entonces digo, algo, 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 algo pendiente tengo que arreglar por ahí. Yo acepto gustosa, ¿qué te digo? No, pues imagínate, ¿no? Acepto, acepto. Pero, fíjate que no, no es por entregar, mira, estamos viendo las imágenes, la verdad, ¿para qué digo tanta tontería? Este, vean el trabajo, sí, dense una vuelta para lo que todavía tenemos hasta el 17 de febrero, para que vayan a la Galería Alfredo Guinarquio en Arquímedes 175. Exacto. Entonces, para que conozcan esa exposición, el jardín de los sueños, y si no, pues obviamente también dense una oportunidad de meterse a la página y pongan el like, que también se vale, ¿no? También hay que, para que el arte siga, siga su camino, este, no hay nada más padre que darte el chance de sentir, cuando estás viendo algo que te, que te impacta, ¿no? O sea, definitivo, yo siempre lo he dicho, sea una obra de arte, sea una obra de teatro, sea un baile, hay hasta la propia naturaleza, o sea, el simple hecho de poder comunicarte con alguien es la cosa más maravillosa. Entonces, ahí está, ahí está todo tu trabajo. Pero también, esta, esta actividad, bueno, estar en el, en el, en el, en la Galería, es una actividad paralela dentro de lo que es la Zona Maco. Sí. Que ya prácticamente estamos a nada, de que ya empiece. Entonces, es una de estas, pues vamos a decirlo un poco, alianzas, en donde también se permite que la gente pueda conocer, ni con que no es necesario que vaya hasta donde está Zona Maco, pero, pues, varios, varios galeristas se han unido para que podamos apreciar de diferentes formas el arte, que afortunadamente México está creciendo, y que ya se ha convertido en una feria muy importante para, y un foro muy importante, eso quiere decir que sí sabemos apreciar el arte. Sí, gracias al, al recibimiento, de hecho, de la obra, porque la obra, la exposición ya habría terminado, pero gracias al recibimiento igual mi galerista decidió prolongarlo y, y que esté incluido paralelamente a los eventos, pues, de Zona Maco que van a ver en esos días. Entonces, aquí estamos acompañando los últimos días. Pues ahora sí te va a pasar como voz la ayer, al infinito y más allá. La verdad que me pone tan, tan, tan feliz, porque, de hecho, de esto están surgiendo otras cosas, y eso, pues, te da mucha fuerza, te da mucho power, como para querer seguir desarrollando estos vínculos, nuestras relaciones. Mi curador ha sido mexicano, de San Miguel Leyenda, hemos hecho todo un trabajo juntos de varios meses. Y ya fuiste a San Miguel, supongo. Sí, fui a su casa, fui a conocer. Ok, maravilloso. Y vamos a ir también a hacer proyectos juntos en Lima, entonces es un intercambio que a mí me interesa mucho entre los artistas peruanos y mexicanos, y ser parte de eso es muy interesante, ¿no? Es nutritivo de verdad, que es lo que uno busca, ¿no? Que sea de verdad, pues, ¿no? Oye, ¿qué tan difícil se va volviendo el compromiso para con la gente cuando vas subiendo esos peldaños dentro del arte? ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad o hasta dónde sigues en el camino de la joven que empezó a hacer arte y que se va renovando? O sea, supongo que en algún momento debe haber una crisis existencial, ¿no? Ay, eso todo el rato. Eso más bien es como el pan de cada día, pero ahí está el trabajo, pues, ¿no? De que uno se tiene que, tienes que vencer a tu mente, tienes que vencer tus propios límites al final. A tu ego, ¿no? A tu ego y a tu mente y tus límites. Y todo lo que tú comiences a estructurar cada rato, pues, lo vas a desarmar. Fíjate que es muy chistoso porque hay artistas, digo, no voy a decir nombres porque luego, por sí, luego no nos quieren. Entonces, que llegan a posicionarse y a creerse en el personaje que creó toda la infraestructura que impulsó el artista. Y entonces se nota, curiosamente, en su obra que ya no es aquello que estaba proponiendo, sino que es la repetición de lo que sí funcionó. Y entonces cuando dices, ya se traicionó. Sí, pues, hay tantos caminos, ¿no? Tú sabes, para elegir. O sea, yo no puedo vivir conmigo misma. Claro. Así de simple. O sea, si no estoy como viviendo eso como algo real. Porque es que en ese descubrimiento van a estar las ganas de lo que viene después. Claro. O sea, si no, ¿cómo te viene la energía y cómo te vienen las ganas? Sí. Te comentaba la vez pasada que para noviembre voy a estar haciendo una exposición aquí con una performance que ya te voy a contar la próxima vez que te venga a visitar. ¿Dónde va a ser? Porque va a ser en un lugar cultural aquí bonito y para mí bastante importante. Entonces, justamente, digo, ¿no? Cuando vine a México, cuando me dijeron, ¿vienes a México? Yo dije, pues yo tengo que traer mi máxima verdad. O sea, venía, el terremoto fue un mes antes de mi exposición y yo estaba en Lima y yo lo vi. Y la verdad que estuve muy conectada con el tema y me tocó muchísimo el alma, ¿no? Porque fue muy fuerte, o sea, lo sentí muy cerca y era como, Dios mío, ¿no? O sea, tengan la fuerza, tengan la fuerza, tengan la fuerza. Eso creo que es lo que mi corazón decía todo el tiempo, ¿no? Entonces, para mí llegar acá era un momento muy trascendente, no es cualquier momento. Es un momento donde las personas han vivido algo, pues, ¿no? O sea, una experiencia que uno no puede ni comprender, ¿no? Que además se vivió durante muchas semanas. La gente realmente estaba en ese mood de algo pasó, algo se movió. Y desde ahí creo que tuve también esta fuerza y este compromiso. Yo tengo que traer, pues, no lo que sea comercial, no lo que me digan que a lo mejor funciona para tal mercado actual. O lo que ya funcionó, ¿no? O lo que ya funcionó, yo tengo que traer mi verdad. Porque, ¿cómo voy a permitirme no traer mi verdad a un pueblo que acaba de vivir semejante tragedia y semejante experiencia, pues, tan límite con la vida, ¿no? Y con la muerte. Entonces, me da tantísima alegría ver que ser fiel a eso está haciendo que otras cosas sucedan que son muy valiosas después. Y, de hecho, el jardín de los sueños, para mí el nombre y todo el concepto está muy relacionado con eso, ¿no? Con esta visión tolteca de los sueños, de cómo uno es creador de su vida a través de crear su propio sueño, porque es su vida en realidad y su sueño es su vida y no hay separación. Y, como uno se puede volver accionador consciente de esa realidad y uno crea su propia realidad, de alguna manera era como, esto es lo que yo puedo traer aquí, yo quiero traer esta luz, yo quiero traer esta esperanza, yo quiero traer, porque, pues, ustedes tienen la fuerza, ¿no? Eso está claro. Pero yo solamente quiero poner mi poquito de mi corazón, de esta luz que yo puedo traer a través de mi arte. Pues, lo más de lo que no es poquito, es mucho. Pero me refiero ante una situación como, o sea, de verdad es muy potente. Yo lo pude vivir muy de cerca. Más porque estabas aquí en la Condesa. Sí. Y el día del terremoto yo estaba pintando a la Virgen. Justo ese día estaba pintando a la Virgen, todo el día. Y fue muy, o sea, de hecho me tocó muchísimo el alma, sentí el dolor, lo sentí muy de cerca, ¿no? Y luego, pues, claro. O sea, estaba el temblor y tú estabas pintando. Todo ese día lo único que pinté fue mi Virgen, fueron las flores rosas de la última Virgen que acabo de terminar, que son color flúor, que era como, de hecho, es un manto negro medio de luto. Y yo lo que quería decir en mi simbología interior era que de esa oscuridad siempre iba a nacer la luz y el amor, ¿no? De ese dolor siempre iba a nacer el amor. Al final, a veces, lamentablemente como seres humanos tenemos que vivir esas experiencias, de llevarnos al límite del dolor para que podamos abrir los corazones, ¿no? Para que nos podamos mirar como seres humanos, ¿no? Hay diferentes caminos y hay algunos que se van al precipicio precisamente porque es la única forma de darse cuenta de cómo salir y que pueden volar. Pues sí. Sí, definitivo. Uy, no, pues, ya, vayan, por favor, vayan a ver el Jardín de los Sueños. La verdad, no sé ustedes, pero acá, bueno, a la vibra está bueno a todo lo que da. Entonces, qué bueno que viniste aquí al programa, qué bueno. Me encanta compartir con ti, me encanta. Y, este, invitadísima y seguramente te voy a ver muy seguido porque sí te veo y si no vamos a ver cómo hacemos. Y si no, pues yo me voy a Perú. Voy a hacer una razón para ir a visitar. Este, que por ahí tengo algunos pendientes que tengo que ir a... Bienvenido. Pues ahí está. Además, este, cada vez estamos más cerca totalmente. Pues entonces, por favor, vayan a la exposición del Jardín de los Sueños, a la galería Alfredo Quinoquio, que está en Arquímenes 175 en Polanco y que hasta el 17 de febrero va a estar. Esta exposición de Quilla Piqueras para que ustedes puedan apreciar todo su arte y toda esa emoción que nos acaba de transmitir aquí en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Lo disfruté, como dicen aquí, cañón. Pues no, cañón, está bueno. Ya hace rato dijo una grosería, pero no la vamos a decir. ¡No! Oye, pues tienes que... O sea, alguien que haya venido a México y que no miente madres, o sea, por favor. O sea, y que no haya, se haya comido unos... ¿Comiste tamal ahora que fue el día de la Candelaria? Vete por unos tamales todavía a ver. Lo malo es que ahora creo que ya dicen que hasta ahí de gancito, guácala, ¿no? Te comes uno verde. Como harto taco, eso sí. Ah, bueno, pero tienes que comer tamal porque esa es la onda ahorita en este mes. Todavía estamos en eso y son muchas calorías, pero vale la pena. ¡Qué rico tamal! Pues bueno, entonces, estamos en la buena vida. No se vayan, regresamos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.